Hola compañeras, compañeros, soy Jorge Alonso. Continuamos con el tema de círculos, tangentes, polos y polares. En este video vamos a empezar el tema propiamente de polos y polares. Primero vamos a presentar la definición de lo que es el polo y la polar de un punto con respecto a una circunferencia. Bien, vale la pena hacer la aclaración de que este tema, el tema de polos y polares, es un tema bastante amplio en la geometría euclidiana. En nuestro caso, dado que estamos en un curso de geometría analítica, solo lo vamos a mencionar muy brevemente. Insisto, este tema se puede ampliar muchísimo más. Entonces, la definición está escrita aquí, pero creo que más bien vale la pena ir haciendo un esquema de lo que está representado ahí. Entonces, para tal efecto, pues vamos a dibujar otra vez nuestra circunferencia de centro P y radio R. La estoy dibujando más o menos por aquí. Entonces, mi circunferencia más o menos me queda así. Supongamos que tenemos la circunferencia. Ahora, dada una circunferencia y un punto A, aquí lo primero que hay que notar es que el punto A puede estar en cualquier lugar del plano. Por ejemplo, yo voy a pintar el punto A aquí, pero lo podría pintar como vamos a ver dentro, sobre o fuera de la circunferencia. Dada una circunferencia y un punto A del plano, con la única condición de que el punto que estoy considerando, el punto A, sea distinto del centro, vamos a definir lo que es la polar del punto A. A esa polar le vamos a llamar L sub A. Esta polar es una recta que la vamos a llamar L sub A. Esa recta es la recta perpendicular a A menos P y que pasa por el punto A', donde A' está en la recta que pasa por A y P y es tal que se cumple esta relación. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a hacer otro ejemplo para ilustrar eso. Si tuviéramos una circunferencia, vamos a dibujar esta parte, esta recta aquí así, vamos a dibujar una circunferencia aquí, aquí que esté el centro, una circunferencia cuyo radio es 4 unidades, me estoy guiando con la cuadrícula. Por ejemplo, en este caso, esto que voy a hacer es un caso muy específico, R igual a 4, voy a poner el punto A de tal forma que la distancia de P a A sea 2. Si yo quiero encontrar un punto A', si yo quiero encontrar un punto A', tal que la distancia de P a A multiplicada por la distancia de P a A' sea igual a R al cuadrado, en este caso que estoy yo representando, pues justamente como la distancia de P a A es 2 y R es 4, entonces R al cuadrado es 16, entonces yo tengo que 2 por la distancia de P a A' tiene que ser igual a 16, de lo cual es muy fácil ver que entonces la distancia de P a A' pues tendría que ser 8, es decir, el punto A' tendría que estar ubicado a 8 unidades de A, es decir, tendría que estar ubicado aquí. Yo ya, a partir de que yo encuentre A' que cumpla que P a multiplicado por P a' es igual al radio al cuadrado, entonces, si yo considero la recta que es perpendicular, si yo considero la recta que es perpendicular a la recta que pasa por P y por A, a esa recta es a la que le voy a llamar la polar de A. Entonces, si yo tengo un punto, ¿qué tengo que hacer para construir su polar? lo primero que tengo que hacer es encontrar el punto A'. ¿Cómo encuentro el punto A'? Sabiendo que la distancia de A a P multiplicada por la distancia de P a A' tiene que ser igual al radio al cuadrado. Ya que encontré el punto A', lo que tengo que hacer es trazarla perpendicular a la recta que pasa por P y por A'. Una vez que trazo esa recta, a esa recta le voy a llamar la polar del punto A. Aquí haría falta quizá un poco de tiempo para explorar con más calma esta construcción, pero creo que no es difícil. De hecho, si nosotros nos fijamos, en este caso, R es la media geométrica entre la primera cantidad que es la distancia de P a A y la segunda cantidad que es la distancia de P a A'. Estos comentarios quizá están un poco al margen, pero a lo mejor vale la pena también hacerlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando el punto A se acerca a la circunferencia y coincide con ser un punto de la circunferencia? Si el punto A estuviera sobre la circunferencia, entonces, la distancia de P a A sería R y en ese caso la distancia de P a A' también tendría que ser R porque multiplicadas R por R me dan R al cuadrado. Es decir, cuando el punto A está sobre la circunferencia, su polar se convierte en la tangente y de igual forma, si el punto A se va acercando al centro de la circunferencia, la distancia de P a A se va haciendo cada vez más pequeña y por lo tanto la distancia de P a A' tiene que hacerse cada vez más grande para que al multiplicarlos me logre dar R al cuadrado. Eso que estoy diciendo lo podríamos ver haciendo varios ejemplos, varios casos concretos. De esa manera nos podríamos convencer intuitivamente de que si yo acerco el punto A al centro de la circunferencia, la recta polar se aleja de la circunferencia y si yo acerco el punto A a la circunferencia, la recta polar también se acerca a la circunferencia y en el caso que el punto A sea un punto de la circunferencia, su polar coincide con la tangente. Por eso decíamos que, por ejemplo, la noción de polos y polares es una noción de, es un, es una generalización de la noción de tangente a una circunferencia en un punto. ¿Sale? Entonces, espero que con esto se ilustre más o menos lo que está diciendo esta definición. dado un punto A yo debo de encontrar un punto A' supongamos que el punto A' es este de tal forma que la distancia de P a A multiplicada por la distancia de P a A' es igual a R al cuadrado. En ese momento yo tengo que construir la recta que es perpendicular a la recta que pasa por P y por A que es perpendicular y que pasa por A'. A esa recta le voy a llamar L sub A y esta es la polar del punto A. Además, vamos a decir que en tal caso los puntos A y A' son puntos inversos con respecto a la circunferencia. Insisto, podríamos discutir más acerca de esta construcción de cómo se comporta la polar de un punto cuando el punto va tomando diversas posiciones en el plano pero espero que con lo que acabo de decir se entienda de manera general la idea. Ahora, no es difícil darse cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, notemos que A puede estar dentro sobre o fuera de la circunferencia que tiene centro P y radio R. Como lo habíamos dicho, el punto A puede estar en cualquier lugar. Si el punto A está dentro de la circunferencia entonces la distancia de P a A es menor que R lo cual obliga a que la distancia de P a A' sea mayor que R porque al multiplicarse deben de dar R al cuadrado. Ahora, si el punto A está sobre la circunferencia obliga si el punto A está sobre la circunferencia la distancia de P a A es R lo cual obliga que la distancia de P a A' también sea R porque multiplicados deben dar R al cuadrado y por lo tanto la polar de A es la tangente y de manera análoga si el punto A estuviera afuera la distancia de P a A sería mayor que R lo cual obliga a que el punto A' estuviera adentro porque al multiplicarse debe dar R al cuadrado. Entonces notemos que A puede estar dentro sobre o fuera de la circunferencia y además y esta va a ser la parte interesante si se acuerdan o más bien en el video anterior nosotros ya vimos que la ecuación de la tangente en A es esta pero para que para que esta ecuación represente a la tangente en el punto A se necesita que el punto A esté sobre la circunferencia lo que vamos a ver y hay que poner atención en lo que voy a decir ahorita es que a pesar de que el punto A pueda estar o no sobre la circunferencia si yo sigo considerando esta ecuación esta ecuación es la que va a representar o es la que representa precisamente a la polar entonces una primera observación o sea lo que vamos a hacer es ya que definimos la polar de un punto como la recta que pasa por A' y que es perpendicular a la recta que pasa por P y por A el siguiente paso lo que vamos a hacer es demostrar que la ecuación de esa polar es precisamente esta y unas observaciones que podemos empezar a hacer son precisamente que A pertenece a su polar el punto A pertenece a su polar si y solo si el punto A pertenece a la circunferencia y eso creo que a estas alturas ya debe de ser claro porque porque sabemos que por ejemplo A pertenece a la circunferencia de centro en P y radio R si y solo si la ecuación de la circunferencia es X menos P producto punto con X menos P igual a R pero si A pertenece a la circunferencia entonces yo puedo sustituir a la X por A entonces A menos P producto punto con A menos P producto punto con A menos P tiene que ser igual a R al cuadrado entonces A pertenece a la circunferencia si y solo si A menos P producto punto con A menos P producto punto con A menos P es igual a R al cuadrado ¿sale? ahora pero esto que está aquí esto que está aquí no es otra cosa que esto me representa que el punto A pertenece o satisface esta ecuación si si yo aquí sustituyo a X por A y si al sustituir a X por A esta ecuación es verdadera eso significará que el punto A está sobre la recta L sub A pero aquí lo que tengo es que precisamente al haber sustituido a X por A esta ecuación se cumple quizá esto que estoy diciendo no sea tan yo espero que sea claro nada más es cuestión de ver las ecuaciones entonces esto que está aquí significa o es equivalente a que el punto A pertenezca a la recta L sub A entonces de esta forma de manera muy fácil podemos ver que un punto pertenece a su polar solamente cuando el punto pertenece también a la circunferencia y en tal caso sabemos que entonces la polar es la tangente a la circunferencia otra cosa que podemos ver es que la recta L sub A es perpendicular al segmento o sí es perpendicular al segmento que va de A a P o dicho de otra manera la recta L sub A es perpendicular a la recta determinada por P y por A lo cual es muy fácil de ver porque nosotros ya tenemos que la recta L sub A pues tiene ecuación X menos P producto punto con A menos P igual a R pero esto lo podemos ver esta ecuación si efectuamos el producto punto nos quedaría X producto punto con A menos P es igual a R y el otro término lo pasamos de este lado que me quedaría P producto punto con A menos P si se fijan esta ecuación es de la forma X producto punto con U igual a C es decir esta 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 recta si yo la paso a su forma normal lo que me está diciendo es que su vector normal es el vector A menos P y si el vector A menos P es el vector normal eso significa que la recta L sub A es perpendicular a la línea que pasa por A y por P es decir creo que con lo que hemos hecho esto también es sencillo de ver ahora lo que vamos a ver es que precisamente dada una circunferencia o dada la circunferencia de centro P y radio R y dado un punto en el plano un punto A en el plano con la condición de que el punto A sea distinto del centro de la circunferencia la recta que tiene ecuación X menos P producto punto con A menos P igual a R al cuadrado es la polar de A es decir lo que es lo que hemos estado anticipando que esta recta es la polar de el punto A para ver que una recta para ver que esta recta es la polar de este punto hay que verificar dos cosas la primera es que debemos verificar que la recta L sub A es perpendicular a la recta que pasa por P y por A lo cual acabamos de hacer es decir esa parte ya la acabamos de hacer y la otra parte que hay que verificar es que la recta L sub A pasa por el punto A y que el punto A tiene la propiedad de que al multiplicar la distancia de P a A por la distancia de P a A eso me debe de dar R al cuadrado lo primero que hay que notar es que este punto A' por construcción debe de ser un punto que esté tanto en la recta que pasa por P y por A como en la recta L sub A de hecho A' debe de ser la intersección de esas dos rectas entonces si yo quiero verificar que la recta que tiene esta ecuación es la polar del punto A ya verificamos que es perpendicular a la recta que pasa por P y por A ahora hay que verificar que esta recta también pasa por A' y que A' tiene la propiedad que debe de tener para hacer eso hagamos lo siguiente llamémosle llamémosle a esta recta yo diría por obvias razones le vamos a llamar la recta que pasa por el punto P y cuyo vector de dirección es el vector A menos P entonces esta recta la vamos a denotar de esta manera y yo diría que entonces es fácil dar su descripción paramétrica la recta que pasa por el punto P y cuyo vector de dirección es el vector A menos P tiene como descripción paramétrica todos los puntos X que son de la forma P más T veces el vector de dirección más T veces el vector de dirección A menos P ahora donde el parámetro pues obviamente está en los reales hasta ahí creo que no hay ningún problema ahora nosotros tenemos que el punto A por construcción debe de pertenecer a esta recta a la recta que acabamos de dar su descripción paramétrica y el punto A también debe de pertenecer a la recta L sub A y de la recta L sub A también tenemos su ecuación como el punto A debe de pertenecer a esta recta entonces el punto A tiene que ser de la forma P más T veces A menos P para algún T que está en los reales y como el punto A pertenece a la polar de A o más bien pertenece a esta recta todavía no sé si es la polar como el punto A pertenece a esta recta entonces si yo sustituyo A por X esta ecuación se satisface es decir A prima satisface la ecuación A prima menos P producto punto A menos P igual a R al cuadrado entonces lo que vamos a hacer es básicamente esto como este punto A prima pertenece a ambas rectas tanto a la recta que pasa por P y tiene vector de dirección A menos P como a la recta L sub A lo que podemos hacer es sustituir este punto en esta ecuación y es precisamente lo que vamos a hacer entonces en lugar de escribir A prima vamos a escribir P más T veces A menos P menos P producto punto con A menos P igual a R al cuadrado y vamos a empezar a desarrollar las operaciones que de hecho no están nada difíciles este P se cancela con este P y entonces nos queda T que multiplica a A menos P producto punto A menos P entonces me queda T que multiplica a A menos P producto punto con A menos P igual a R al cuadrado pero si recordamos nosotros sabemos que la norma de un vector es igual a la raíz de U producto punto U lo cual significa que la norma al cuadrado de un vector es precisamente U producto punto con U y esto quiere decir que esto es precisamente T por la norma al cuadrado de A menos P igual a R al cuadrado pero nosotros sabemos que precisamente por ejemplo la distancia de A a P no es otra cosa más que la norma de A menos P por lo tanto si elevo al cuadrado de este lado elevo al cuadrado de este lado es decir aquí me queda T que multiplica a la distancia de A a P al cuadrado entre R al cuadrado y por lo tanto puedo decir que entonces T es igual a R al cuadrado entre la distancia de A a P al cuadrado y con esto lo que estoy obteniendo y debemos de fijarnos mucho en eso es el T apropiado que logra que entonces A' sea precisamente la intersección de un punto de esta recta con un punto de esta recta es es decir hay un punto que está en esta recta que también está en esta recta lo único que hicimos fue encontrar el parámetro T adecuado que hace que eso sea posible lo que acabamos de hacer es precisamente esto es decir como ahorita acabamos de encontrar el T adecuado este lo voy a encerrar para que se distinga como un resultado aunque es un resultado intermedio ahora como yo ya tengo el T adecuado puedo decir que A' que es igual a P pero ahora yo ya tengo el T adecuado que es R al cuadrado entre la distancia de A a P al cuadrado por A menos P este A' pertenece tanto a la recta que pasa por P y tiene vector de dirección A menos P como a la recta L sub A este punto de esta forma pertenece a la intersección como sé que pertenece a la intersección por construcción porque así lo construí digamos que yo force a que este punto que ahora ya lo conozco de manera explícita yo force a que este punto A' sea el punto de intersección de estas dos rectas yo sé que si hay un punto en la intersección de estas dos rectas porque las dos rectas son perpendiculares entre sí entonces este resultado también nos interesa ya tengo el punto A' expresado de manera explícita y ahora lo único que me falta demostrar es precisamente es decir lo que tenemos que demostrar es que la distancia de P a A multiplicada por la distancia de P a A' sea igual a R al cuadrado pero eso ya es sencillo veamos por qué aquí vamos a tener que la distancia de P a A ahí no le hago nada por la distancia de P a A' pero A' la puedo poner como P más R al cuadrado entre la distancia de A a P por A menos P así ahora esto no es otra cosa más que la distancia lo voy a escribir aquí más que la distancia de perdón no la distancia de la norma la distancia de P a A no es otra cosa más que la norma de A menos P multiplicado por la norma de P menos todo esto P más R al cuadrado la distancia de A a P por A menos P la norma de todo eso pero aquí es claro que este P con este P se cancela y este escalar sale de la norma y entonces me queda R al cuadrado entre la distancia de A a P aquí me falta este cuadrado aquí me falta el cuadrado aquí me falta el cuadrado aquí me falta el cuadrado porque es al cuadrado que multiplica a la norma de A menos P por la norma de A menos P precisamente la norma de A menos P por la norma de A menos P aquí lo tengo pues entonces me va a quedar R al cuadrado entre la distancia de A a P al cuadrado que multiplica a la distancia de A a P al cuadrado se cancelan las distancias y me queda R al cuadrado es decir efectivamente el punto que tiene estas coordenadas logra que la distancia de P a A multiplicado por la distancia de P a A prima sea R al cuadrado eso que quiere decir quiere decir que dada la circunferencia de centro P y radio R y dado un punto en R2 que es distinto del centro de la circunferencia la recta que tiene por ecuación X menos P producto punto A menos P igual a R al cuadrado es la polar de A es decir esta recta tiene la propiedad que es perpendicular a la recta que pasa por P y por A y además esta recta pasa por A donde A donde A cumple que la distancia de P a A multiplicada por la distancia de P a A es igual a R al cuadrado por lo tanto ya terminamos hemos definido lo que es la polar de un punto con respecto a una circunferencia y sobre todo hemos establecido que su ecuación es esta misma es la misma que ya habíamos encontrado para la tangente sale entonces por último veamos lo siguiente ya para finalizar este vídeo que ya se está haciendo un poquito largo notemos lo voy a escribir aquí esto ya lo habíamos dicho simplemente lo voy a poner por escrito para que quede muy claro que por ejemplo si la distancia de p a a es menor que r es decir a es un punto interior a la circunferencia eso pasa si y solo si la distancia de p a prima es mayor que r es decir si si a está dentro de la circunferencia a debe de estar fuera y esto por qué pasa porque por ejemplo si de este lado yo multiplico por r de ambos lados entonces voy a tener que r por la distancia de p a a es menor que r por r que es r al cuadrado pero al mismo tiempo yo sé que la distancia de p a a multiplicada por la distancia de p a a prima tiene que ser r al cuadrado es decir aquí yo puedo escribir que entonces r al cuadrado a su vez es decir yo puedo escribir r por la distancia de p a a es menor que r al cuadrado pero r al cuadrado es igual a la distancia de p a a multiplicado por la distancia de p a a prima este esta distancia que es positiva la paso dividiendo y se cancela y entonces me queda que r es menor que la distancia de p a prima o dicho de otra manera la distancia de p a prima es mayor que r entonces esto es cierto si un punto a está dentro de la circunferencia su inverso a prima está fuera y al revés pasa lo mismo es decir esta esta parte es cierta sería la primera observación que hay que hacer la segunda observación que hay que hacer es que si la distancia de p a a es mayor que r esto pasa si y solo si la distancia de p a a prima es menor que r y la última y la demostración es exactamente parecida a esta ya no la voy a hacer porque creo que cualquiera la podemos hacer y la tercera observación que igual ya la sabíamos es a pertenece a la circunferencia de centro p y radio r si y solo si la distancia de p a a es igual a r si y solo si la distancia de p a a prima también es igual a r esto a su vez si y solo si la es la tangente a la circunferencia en a ¿sale? entonces creo que con eso podemos concluir el video espero se haya quedado muy claro insisto esta es solo una como breve introducción a la teoría de polos y polares si no no